Gracias por venir, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. A mí me da muchísimo gusto estar siempre aquí contigo. Gracias, Yerco. Pues, qué triunfo, ¿no? Fíjate que creo que tú eres un testigo que tocó vivirlo. El que yo siempre dije que iba a ser un triunfo contundente, que Andrés ganaría con 30 puntos. Parece que con todos los conteos va a quedar arriba de los 30 puntos. Y, bueno, querían hacer burla, cambiar, engañar, decir... Yo sabía, bueno, ¿de dónde sale esta información? No es cierto. Yo te lo dije. Yo sabía lo de los 30 puntos que a mí me parecía... Una exageración. Exagerado. 30 puntos. Digo, ni en los tiempos del Priato. Bueno, sí, porque no había nadie, ¿no? En el frente. Pero vamos, 30 puntos. Vamos, no, ni en el 98. Vamos, me voy más atrás. Ni el 82 con Miguel de la Madrid, que fue el último presidente que tuvo más del 52%, ¿sí? Ni después con Carlos Salinas en el 88. Ni con... Ni con Cedillo. Ni con Cedillo, que eran los votos de reconocimiento a Salinas. Sí, tampoco hubo. Ni tampoco. Ni de lejos. Y con Fox tampoco. Tampoco. Fox con Navasía tampoco. Ya no digas de Calderón con Andrés Manuel, que fue el punto 56%. No, ahí fue a tomar pelo. Ni con... Con Peña. En el que Peña Nieto fueron casi 7 puntos de ventaja. Pero aquí, yo no te... Yo era un escéptico, debo decirte, lo de los 30 puntos. ¿Por qué? Pues porque no hay antecedentes. Yo lo decía con toda la serenidad. Primero, porque veía todas las encuestas que había en todas partes. Segundo, la reacción de toda la gente. Y tercero, porque nosotros a todos los invitamos y decíamos, de verdad, salgan a votar. Y somos... ¿En cómo apoyo? Salgan a votar. Salgan a votar. Lo que es importante es que salgan a votar. Y veas toda la gente con un... Con un interés y con una voluntad de salir a votar, que sean los números tan correctos. Todos los números que plantearon. A mí me parecía que eran los adecuados. Y creo que esto ahora lo que genera es una enorme, enorme responsabilidad, un enorme compromiso. Tenemos que trabajar mucho para cumplir. Pues le doy dos datos, mira. Y es que tú que le entiendas a esto. El dólar interbancario en este momento está en 19.20. Así es. El... El... El sábado por la noche estaba en 19.90. Y yo creo que el peso se va a empezar a recuperar cada vez más con esto. Y puede decir, mucha gente, no, es que... ¿Qué cambio ha hecho Anderson? Andrés Manuel dice, no, de verdad, ese era el de Andrés Manuel que yo conozco y del que yo hablaba todo el tiempo. Es que... Porque yo... Me tocó vivir a ese Andrés Manuel comprometido, entregado. A que yo le veía en los ojos su mirada cuando habla con los pobres, cuando habla con un discapacitado o con un campesino. Lo ves, el dolor con el que te habla y lo que quiere hacer. Es impresionante. Ahora solo quieren hasta los del Consejo Mexicano de Negocios salir con su esposa, que lo quieren. Sí, mandaron muchos mensajes. Y yo creo que... Y después de lo todo... Después de toda esa discusión ellos se van a dar cuenta. No fue discusión, no. No fue una operación. Yo decía, a mí me tocó padecer una parte de esa lucha cuando fui presidenta de Cana Cintre, concesora del Consejo Coordinador Empresarial. Yo respaldé a Andrés Manuel siendo el jefe de gobierno, algunas decisiones que tomó. Y pues me tocó el embate. Me tocó el embate por una parte. Pero yo les trataba de explicar y había una cerrazón. No querían escuchar quién era realmente López Obrador. Hoy publico yo que... Bueno, mi columna no la puedo decir. Sí, ¿no? Así se llama. No la le hacen bozar. El poder es... Fregón. Sí. Conche. Sí. Y viva, no cabe duda. El poder es mágico y transforma a los malos en buenos. El odio en amor. Los ataques en elogios. Las maldiciones en bendiciones. Las descalificaciones en felicitaciones. A la mafia del poder en buenos empresarios. Y al peligro para México en un hombre de Estado sereno que genera confianza. Hoy yo oía que ya lo califican como un estadista. Fíjate, y no ha empezado. Y todavía no ha empezado. Y ahora sí, este... Todo el mundo pensando... Pero es decir, ¿sabes qué? Creo que tenemos mucho que aprender de esta elección. Una de ellas es que se pueden hacer campañas con muchísimo menos dinero. Bueno, bueno. ¿Estás de acuerdo? Nosotros teníamos menos dinero. Por lo tanto, teníamos menos spots. Y si con menos dinero y con menos spots se puede ganar, claro, con Andrés Manuel López Obrador. Cosa que sí es punto y aparte. Pero creo que debemos de tomar este ejemplo para decidir reducir el número de spots y reducir los recursos que tengan los participantes. Entonces dije yo, vi páginas y páginas que me produjeron un déjà vu, una ilusión de lo ya visto, de lo ya vivido. Todo este restauración de los desplegados, ¿no? De felicitaciones. Digo, de regreso a los 70s, a los 80s. Sí, con la misma redacción incluso de entonces, felicitando a López Obrador. Como los hubieran publicado igualitos, nada más le hubieran cambiado el nombre, se hubiera ganado a José Antonio Meade. Buscando ahora quedar bien con López Obrador, al que siempre denostaron. Digo, y así vemos extremos, como el sindicato petrolero que dirige el periodista Carlos Roberto de Champs. Hasta la inusitada aparición pública de Germán Larrea, siempre en las sombras, que firmó otro desplegado nombre, decía, de grupo a México y yo personalmente. Y felicitando a López Obrador con beneplácito, entusiasmo, aprecio, reconocimiento, aplausos y deseos de éxito. Pero, como han cambiado las cosas, lo que hace, os digo, no cabe duda, el poder es mágico. Y también, y tampoco cabe duda que el interés tiene pie, tú lo sabes. Yo espero de verdad, de corazón, que nos vaya muy bien a todos. Bueno, yo también, a ver, pues... Estoy totalmente, que este sea el principio, pues no de una, este, de una larga amistad, como dirían en la película de Casa Blanca. Pero sí de un México distinto, que marque la pauta y de pie al tipo de gobierno que a México le hace falta y que también sea un ejemplo para toda nuestra América. Y es una lección para ellos, porque desde la arrogancia, asumiéndose como poder fáctico, no pudieron impedir que López Obrador llegara a la presidencia. Porque no hay que olvidar las cosas, ¿sí? No hay que olvidarlas. No, mira, yo las tengo muy presentes, tengo muy claro que nuestro papel es ser humilde, extender puentes, extender la mano, luchar y demostrar que nosotros para eso estamos. Que eso lo teníamos claro y que era lo que queríamos hacer, servir. Por eso hemos dicho que los cambios tienen que ser hasta en el lenguaje, no hablar del funcionario público, sino del servidor público, del que quiera, ¿verdad?, servir a la gente y no venir a enriquecerse. Bueno, ya viste el anuncio, bueno, tú ya sabías, Javikon, Marcelo Ebrard será propuesto por Manuel López Obrador cuando proteste el cargo de presidente de la República en 1 de diciembre, lo propondrá el Senado como secretario de Relaciones Exteriores y Héctor Vasconcelos, que era el propuesto. Pues se va al Senado, ¿no?, a la que dirigen los inmortales a los senadores, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no pueden pasar a mejor vida. No. Antes decían que el Estado, algunos perversos decían que el Estado ideal del hombre era la biodez. No, hombre. Es el Senado de la República, Javikon. Bueno, yo creo que ese Senado va a cambiar igual que la Cámara de Diputados y que todos los espacios dentro del gobierno, porque su manejo va a tener que ser muchísimo más, va a tener que ser austero, muy austero. Ellos aprueban su presupuesto. En la Cámara de Diputados, pero como vamos a tener mayoría, creo que vamos a poder tener la posibilidad de mandar un presupuesto que canalice dinero a donde más falta hace y no a donde menos falta hace. Y que la gente haga el trabajo realmente con un sueldo digno, mayor necesidad. Fíjate, para el Congreso tiene un presupuesto conjunto, Cámara de Diputados y Senado, de 16 mil millones de pesos al año. Es demasiado. Yo creo que usted tiene que modificar esa cantidad. Mira, ayer hablábamos del tema de la seguridad y que Andrés tiene que tener seguridad y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también, yo sí lo escribo y lo he dicho. Estamos, coincidimos y espero que lo convenzamos. Además, yo creo que efectivamente Andrés Manuel hoy ya no se pertenece. Ya no puede decidir. A ver, yo te voy a decir cómo lo escribí hoy. Si creo que me deciste dos veces. ¿Roy? Digo, error. Considero que es un grave error, Andrés Manuel López Obrador, que rechace la seguridad. Ya no se trata del ciudadano que pueda hacer lo que quiera, sino del próximo presidente de la República obligado a una serie de limitaciones y obligaciones, como llevar una vida diferente aunque no quiera, y contarse con seguridad como todos los jefes de gobierno y Estado del mundo. Porque además, hoy su seguridad es responsabilidad del presidente Peña Nieto como jefe de Estado. Y su responsabilidad es su seguridad y responsabilidad del Estado mexicano. Así es. Y Andrés Manuel, ya no es un nombre común. No. Es una institución, la institución presidencial, y tiene que cuidarse. Y tenemos que cuidarlo por todos. Sí, porque ya pasó eso de que, perdón, que me cuida el pueblo, pues el pueblo no es especialista en seguridad personal. Además, no es su tarea. Además, exactamente. Pero ahora, lo que sí creo, ayer me comentaban que, por ejemplo, el Estado Mayor presidencial son 6.500. Es que cuenta... Pues a lo mejor no se requieren tantos. Cuenta guardias presidenciales. Con guardias presidenciales. Yo creo que se puede... Eso es por ley. O sea, claro que todo esto requeriría modificaciones de ley, y que se tiene que adecuar. Porque además es la logística del presidente, pero también de las visitas y de los jefes de Estado que visitan México. Claro. Y cuando él va, a ver, cuando vaya, por ejemplo, ¿qué te voy a decir a Washington? ¿Sí? Él tiene que bajar en la base Andrews. Así es. No puede ir en Aeroméxico, ¿sí? No puede. Porque va a ser protocolo de seguridad de ellos. De seguridad del propio... ¿Y quién se va a coordinar con el servicio secreto? Porque un jefe de Estado que llega a Estados Unidos, si dan visita de trabajo o visita de Estado, queda en manos del servicio secreto. Porque el último que quiere un presidente de Estados Unidos es que a un presidente extranjero le pase algo en su país. En su país. ¿Quién se va a coordinar con el servicio secreto? Efectivamente, yo creo que es un tema que tenemos que atender, que tenemos que presentarle a él con una propuesta viable, que no sea de gastos innecesarios. A ver, si tiene un presupuesto, tiene un presupuesto el Estado de Mayor Presidencia, porque cuando vienen los jefes de Estado extranjeros, a ver, ¿quién se va a encargar de coordinarse con las escoltas? ¿De él? Seguridad del presidente de Estados Unidos, del presidente de Francia, del presidente de China, del Papa. A ver, ¿quién? La policía no puede, porque no es lo suyo. No es lo suyo. El Estado de Mayor no debe desaparecer. No, yo creo que tiene que adecuarse, que tiene que reducirse, tiene que ser visto de una manera distinta, pero que hay cosas que se tendrán que mantener y que tenemos que cuidar. ¿De esta manera hay que dejarlo como está? ¿Por qué es como pera, año operado, sí? Aquí nunca ha ocurrido, quitando el capítulo que hay que recordarlo, del miércoles 23 de marzo de 1994, el asesinato de Colosio, aquí el presidente es la pedrada de Luis Echeverría, allá en Ciudad Universitaria, que le hizo una en la frente, pero ahí se fue a meter a la boca del lobo, ¿no? No es la boca del lobo, ¿eh? No, 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 en aquel momento, aquel presidente, aquel presidente, meterse a aquel auditorio, ahí sí. No me refiero a la UNAM, no, me refiero a la logística. Sí, y al momento. Y al momento. Y al momento. Pero pues no les ha pasado nada. ¿No crees que no ha habido gente que les ha querido hacer algo? ¿Tú crees que nadie le quiere hacer algo a Andrés Manuel López Obrador? Sí, al Papa. Le dispararon. Sí, no, no, qué cosa más terrible. No, yo creo que tenemos que pensar en positivo, todo bien, pero sí a tener esas cosas. Y obviamente, pues Andrés tendrá que asumir que él ya no se pertenece. Exacto. Que le pertenece a este pueblo, que es una institución, y que de él y de su seguridad depende lo que pase en todo este país. Y por lo tanto tendrá que asumir que tenemos que ponerle seguridad. Sin duda, debe tenerla. Qué bueno que coincidimos en eso. Y la ministra Sanchez Cordero también coincide, y todos coincidimos. Así que le vamos a echar un montón a Andrés Manuel para que tenga seguridad. Mejor uno por uno, porque cuando le echan un montón, ya sabes que no le gusta así. Váyanse a relevar más. Vamos a ir por relevos. A ver, ya en la Ciudad de México, el triunfo de Veracruz es central. Y extraordinario, sí. Fue algo maravilloso. Yo creo que es el más importante. Sí, sobre todo por la forma en la que operaban en ese estado. Porque yo lo vi en... Nos tocó hace tres años, y sí hubo un cambio importantísimo. Entonces hay triunfos, yo creo que muy importantes. Y en unos estados el crecimiento que tuvieron nuestros candidatos, que nunca crecieron tanto, también es muy importante. Sí, claro, claro. El fenómeno López Obrador es... El tsunami... Es un tsunami absoluto. Pero yo lo ubicaba también diciendo, a ver, el tsunami no es Morena, el tsunami es López Obrador. 100%. No. Morena... Perdón, digo... Y tienes toda la razón. Tú eres presidenta Morena, pero... Pero yo, mira, Morena es beneficiaria del tsunami López Obrador. De otra manera, no existe un partido con cuatro años, que va a cumplir apenas cuatro años, llegara a lograr lo que ha logrado. Y yo lo he dicho con toda la humildad, porque así debe de ser. Cuando yo fui candidata, y tú lo recuerdas a gobernadora, perdí con el 25% de los votos, que era un millón de votos. Y cuando soy candidata a senadora, que Andrés era el candidato a presidente, ganó con 2.178.000 votos, una cosa, más del doble que me volví tan buena candidata. No. Era Andrés Manuel López Obrador. Es la forma en la que Andrés Manuel genera. Es un tsunami. Lo era antes, y lo es ahora. Un tsunami mayor, pero era un tsunami ya en ese entonces. Ahora, a ver, Yerko Polenski, ¿qué van a hacer con Puebla? Bueno, la vamos a pelear, a defender. Queremos voto por voto, casilla por casilla. Ahorita, en los pocos paquetes que se han abierto, que los que se han abierto son donde el diferencial entre los dos candidatos es menor a los votos nulos, en todos esos han salido miles y miles de votos para Miguel Barbosa. Entonces, estamos seguros que si se abren todos los paquetes, pues seguramente vamos a, primero que nada, y creo que es lo más importante para todos, a limpiar esa elección, que tiene unos dedos espantosos de deshonestidad y manipulación. Mira, vehículos públicos del gobierno estatal y de los gobiernos municipales del PAN en la campaña. Recursos del gobierno en la campaña. Cuando avisaron de este laboratorio donde se fueron a meter las actas originales y las sábadas. Ahí el PAN dijo que eran los documentos que les dan a cada partido. Mentira. Bueno, yo estoy siguiendo lo que dijeron. Una vez más voy a decir, el PAN miente. Una vez más. Mira, lo he dicho muchas veces y no me he equivocado ni una, de que mienten, mienten. Porque, en verdad, digo, ahí estuvo Santiago Nieto, estuvo la Procuraduría. Yo, es decir, yo le tengo que reconocer porque le llamé al secretario de Gobernación para pedir su apoyo, a Procuraduría y a la FEPADE. De inmediato mandaron gente, se movilizaron, nos apoyaron. Y yo estaba muy preocupada porque dije, la gente morena está en tierra de nadie. Ahí todos hacen, hasta el magistrado, hasta los magistrados, se meten en la elección. Debe de este dato. López Obrador anunció que va a invitar al presidente Donald Trump y a otros jefes de Estado a su toma de protesta. ¿Quién va a organizar eso? Yo creo que va a ser una tarea que vamos a hacer en forma conjunta y seguramente Marcelo lo va a hacer, pero el tema de la seguridad ahí está. Ah, bueno. A ver, ¿dónde se hospedan? ¿Por dónde se mueven? ¿Dónde van las caravanas? ¿A qué hora entran? ¿Dónde salen? ¿Las llegadas? ¿Las salidas de los aviones? Solo lo puede ser de Estado Mayor. Y ahí yo creo que va a ser todavía una tarea conjunta, porque me ha tocado vivir que el presidente saliente los invita a una cena, y al día siguiente es el evento con el presidente entrante. Entonces creo que tendrá que hacer un trabajo conjunto. Pero ahí está el tema de la seguridad y la logística que tenemos que llevar. El Estado Mayor es atemporal, ellos existen. Ellos no dependen, y no dependen ni de partidos, ni dependen de cargos. Ellos están... Dependen del presidente de la República. Dependen del presidente. Así es. Y la verdad son institucionales. Porque es el Estado Mayor del Presidente de la República, en su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Así es. Es su Estado Mayor. Fíjate, qué buen ejemplo tomaste Joaquín. Creo que esa es la tarea más inmediata que demuestra la necesidad que tendremos de tener un cuerpo de seguridad que ya se tiene y que debe de... Pero no solo seguridad, pero es logística. Logística. Logística es la parte más importante de estas tareas. Otra cosa que estaba yo pensando, cuando dice Andrés Manuel, mira, le está diciendo, voy a evaluar recomendaciones para mi seguridad. Qué bueno, ya nos está oyendo. Pues sí, qué bueno que nos está oyendo. Debe estar oyendo este programa seguro. Alguien está pasando... Le pasó de las gotitas. Le está mensajeando tuyos tus mensajes. Este, por ejemplo, no voy a usar los helicópteros. Y si hay una inundación, un terremoto, una desgracia, ¿en qué va a llegar y cómo se va a mover? Tiene que usarlo. Yo creo que él tiene mucha razón en racionalizar el uso de los helicópteros. Pero tiene que usarlos. Él tiene que usar helicópteros para cualquier gaso de estos y para eficientar. Y por temas de seguridad. Y además para no generarle complicaciones a la gente. A ver, es un tormento que un presidente cruce la ciudad. Así es. Y además vive hasta el otro lado. Así ya... Entonces, ¿qué? Todos siguiéndolo ahí todas las motitos y todo esto. Al peje móvil. Como el papa anda, como el papa. Es tu peje móvil. Como el papa ahí rodeado. Sí, el otro día me dice, mi hijo, oye, ¿por qué no le prestas tu camioneta? Yo le doy la mía. No puede andar en esa camioneta. Tiene ese cochecito que no sé qué le dije. Y ya lo hemos hablado con él. Él no le gusta usar camionetas porque siente que está estorbando en la Ciudad de México. No estorban igual a uno. Uno grande que uno chiquito. Sí, sí, sí. Y diría más cómodo. Oye, este... Le da más comienzas, continuaron el suro. ¿Sí? Entonces, síguelo. Entonces, oye, en fin. Bueno, Jerko, ¿cómo voy a extrañar las mesas, Karen? Como te decía la noche, si me dicen, no vengo. Fíjate que yo creo que tienes que hacer algo porque te juro... No, las mesas con ustedes. Entras a restaurantes y la gente dice, yo voy a extrañar las mesas. No sabes cómo me divertía. Gente que te dice que lo grababa, que lo pasaba muy bien. Entonces, yo creo que siempre hay temas. Temas a hablar, a plantear. Seguramente va a haber temas para discutir con la sociedad civil sobre las nuevas propuestas. Pero que el programa debe de continuar manteniéndonos a todos atentos de estas discusiones. Y además, creo que a la gente le gusta oír las discusiones y las diferencias de opinión entre unos y otros. Pues sí. Pues sí. Insisto, Andrés Manuel, no tener seguridad especial con la idea de que los ciudadanos me cuiden. No, no, como dices tú, Diego, no es la obligación de los ciudadanos protegerlo porque si pasa algo, que no quiero que pase, nadie quiere, nadie, nadie, ¿sí? Ni su peor enemigo, porque este país no resistiría. Este, es una irresponsabilidad decir que no. Tenemos que convencerlo. Y como Bessel está diciendo, pues yo estoy diciendo aquí otra en el tema de la seguridad. Porque en Morena tenemos esa libertad de poder opinar todos. No, Andrés no es de los que tira línea y todos tienen que decir esto. Y nadie vaya a opinar distinto. No, 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 es totalmente diferente. Pues a ver si se logra. Y pienso, voy a ir a Puebla, me invitó hoy Miguel Barbosa a acompañarlo el próximo domingo. Iremos si es necesario hacer una marcha. Ya fui ayer al INE a pedir que se abran todos los paquetes, voto por voto, casilla por casilla. Sé que es mucho trabajo, sí, pero después van a tener mucho descanso porque no va a haber elecciones federales hasta dentro de tres años. Entonces, pues ahorita que le dediquen un poquito de tiempo a ayudarnos en esto, aunque eso le toca a Lople, pero como Lople está medio secuestrado, pues yo creo que estamos... Y Andrés Moreno también dice, no tomaré liderazgo de Morena, pues eso es tuyo, ¿no? Para que veas que él es muy respetuoso, de verdad que sí. Sí te vas a quedar como presidenta de Morena. Bueno, yo... ¿Cómo son los tiempos? Mira, te comento, yo soy secretaria general de Morena. En funciones de presidente. En funciones de presidente terminó la secretaria general el 20 de noviembre. Y entonces el 20 de noviembre vamos a ver, tendremos un congreso y ya tendremos que pensar qué hace ahí. Lo que pasa es que hemos estado tan ocupados en el tema de las elecciones. Pero obviamente ahora hay que preocuparse de institucionalizar al partido, porque este va a ser el partido en el poder y el partido más fuerte, pero además un partido que está generando una historia de éxito extraordinaria. En fin. Bueno, pues, Jelco, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Y nos seguiremos viendo, obviamente. Seguro. Te seguiré viendo, oyendo y leyendo. Venga, eso, ya con eso tengo. Gracias, Jelco. Jelco Moresky, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.